¿Cómo están amigos, amigas, amigas? Mi nombre es Nicolás Romero, soy editor de Revista de Frente y hoy tengo el honor de poder acompañarlo en esta transmisión en el contexto del décimo tercer aniversario del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Cuéntanos tú un poco cómo ustedes contribuyen y cómo crees tú que la música contribuye a este ejercicio de la música. Yo creo que la música ayuda porque es como una especie de mnemotecnia que ayuda a recordar. La historia realmente para muchos jóvenes es una foto ajada o una película en blanco y negro. Pero para la gente que nos tocó en esos tiempos y la gente que ha sobrevivido, los héroes que están vivos todavía entre nosotros, los hermanos y hermanas que están desaparecidos, constituyen yo diría una especie de monumento que hay que escuchar, que hay que leer, que hay que atender. Porque si no, los pueblos con amnesia se ponen tontos realmente y empiezan a hacer otras cosas. Tú viste lo que sucedió en Brasil, que tuvo una dictadura espantosa, cuando cayó Agular, vinieron los militares y ahora están repitiendo un juego, yo diría, ferozmente y ladinamente antidemocrático. Entonces esto está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en otras partes del mundo. Hay que tener mucho ojo, porque si no la democracia se va al tacho. La democracia es un acuerdo entre seres humanos y diría racionales que se ponen de acuerdo justamente para sentarse a la mesa. Y no para decir, mira, esto es perico, se nos van a ver nada. Y los negacionistas yo creo que están justamente al margen de la historia. Se van a ir, como decíamos nosotros, con el agua sucia al infierno de los sapos. Imaginemos a gente mayor, grande, preocupada de conspiraciones por venir, atormentada por la venganza, ávidos de suponer que la historia borraría de un plumazo sus felonías. Preguntarte cómo te sentiste y cómo nace esta obra, este regalo del Grupo Congreso a todos los chilenos. Entrevistando en primer lugar y muy emocionado todavía, porque cantar aquí tiene una carga emotiva mucho más grande que cantar en cualquier parte. Y nosotros hicimos una especie de recital siguiendo los años, desde la chazo visida que fue el golpe hasta hoy día. Entonces nos sentimos muy bien, un público maravilloso, una actriz encantadora. Magdalena Maré que cantó con nosotros, preciosa, así que fue yo diría un recital redondito, sabiendo que estábamos entre amigos, entre parientes, si tú quieres. Así que feliz. Y que Panchi, ¿cómo nace esta obra? ¿Una composición de obras nuevas y antiguas? ¿Un relato? No, 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 son solamente canciones. Y los relatos fueron para unificar, digamos, estos tres o cuatro momentos que ocurrían durante los primeros días de la dictadura, lo que venía un poquito después, y después hasta que llegue la democracia, hasta hoy. Luminoso, poderoso, talentoso.